¿Y quién es esa chava del bikini rojo? Es tan preciosa. Y bueno, ¿qué se siente ser mis bikini del año? Muy bien, me siento muy feliz, pero sobre todo me siento feliz con lo que usted me consiguió, con el trabajo. De verdad, yo le prometo que voy a ser la mejor relacionista pública. Claro que sí, no dudo nada. Ah, mira, ven, Lucas. Te presento a mi hijo. Hola. Él es el futuro heredero de todo esto. Mucho gusto. ¿Qué tal? El gusto es mío, Melisa. Quiero felicitarte por tu triunfo. Te estaba viendo hace rato y te lo mereces, eres la mejor. Ay, muchísimas gracias. Con permiso, ¿eh? Pásale, pásale. Ah, quería decir que a partir de mañana Melisa va a ser la nueva encargada de relaciones públicas del tiempo. ¿Qué? Bueno, te dejo, tengo una junta muy importante. Adiós. Bueno. Hola, mi amor. Sí, sí, claro, aquí estoy en el club. Claro que quiero verte. Sí, nos vemos en una hora. Te quiero mucho. Bye. Meli, me tienes que decir qué perfume usas. Es que tienes una suerte envidiable. Hola, Lucas. Hola, Melisa. ¿Qué tal tu primer día? Muy bien, pero ¿sabes qué? Tu papá me encargó todo lo referente a tu boda. Muchas felicidades. Ah, gracias. Oye, ¿por qué no hablas con mi mamá y con mi futura esposa? Ellos tienen muchas ideas. Sí, claro, no te preocupes. Bueno, te dejo, ¿eh? Tengo que seguir entrenando. Sí. ¿Ese no es tu hermano, Roberto? Sí, pero no sé qué está haciendo aquí otra vez. Sí, pero no sé qué está haciendo aquí. Es que tú eres gay y que yo soy tu pareja. No voy a hacer nada para lastimarte o intervenir en tu futuro. Aunque eso signifique que... que pues vaya a echarte de menos. Porque te amo, Lucas. Gracias. Qué bueno que lo entiendes. Gracias por tu apoyo. Para no romper conmigo a pesar de que me voy a casar con una mujer. Te amo. Permiso. Melissa, ¿qué haces vestida así aquí en la oficina? Es que ya terminó mi horario de trabajo y me están esperando unos periodistas para tomarme unas fotos para el periódico. Quería pedirle si no le molestaba que usáramos las instalaciones para la publicación. No, no, no. Claro que no. Puedes... Puedes usarlas. Señor Núñez, ¿le puedo pedir un consejo? Sí, claro que sí. Es que ahora que soy Miss Bikini del año... Pues no sé, pensé que debería quizás aumentarme un poco esto, ¿no? O no sé, ¿qué estar me puede aconsejar? ¿O qué le gusta? No, yo creo que... creo que tu talla es perfecta. ¿Estás segura? A ver, Melissa. ¿Cuál es tu juego? ¿Intentas seducirme? Mira, debo decirte que yo soy un hombre extremadamente correcto. Y si a ti te gusta andar consiguiendo hombres casados, estás muy equivocada conmigo. A ver, a mí no me interesa conseguir hombres. Me interesa un solo hombre. ¿Usted? ¿Qué pasa? Estás loca. ¿Por qué? ¿No te gustó mi beso? No me hables de tú, que no somos iguales. Bueno, ¿no le gustó mi beso, señor Núñez? Después de esto, no te puedes quedar aquí. Estás despedida. ¿Me va a votar? No, no te voy a votar. Ya te voté. No, 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 no. Pero... Claro que sí. No, usted ya conoce la situación de mi familia. Yo ya le pedí, por favor, la medicina. A ver, no voy a caer en tus dramas. Soy un hombre extremadamente correcto y tú una mujer muy ligera. Quiero que te salgas de mi oficina, te vayas a tomar tus fotos y jamás vuelvas a poner un pie aquí. Oye, ma, ya hablé con la nueva chica de RP para que platique contigo y con Wendy y se pongan de acuerdo todos los detalles de la boda. ¡Ay, perfecto! Muy bien, mi amor. Oye, te tengo que confesar que estoy loca de deseos de que ya sea el día de tu boda. Wendy y tú van a ser muy felices porque se quieren con todo, se aman con locura, mi amor. Sí. Quiero nietos, ¿eh? Y muchos. Ok. ¿Eh? Sí. ¿Melisa? ¿Qué te pasa? Ay, Lucas, estoy muy mal, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, nena? Ella es Melisa, mamá, la DRP, ¿qué te dije? Señora, yo ignoro si usted conoce mi situación, pero yo vivo con mi mamá que es una anciana que está muy enferma. Ella cuenta con mi sueldo para pagar sus medicinas y si yo me quedo sin trabajo, ella se muere de necesidad. Ay, no, 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 qué pena, por Dios, no. Es que también tengo un hermano que es un vago y no le gusta trabajar y no quiere tener responsabilidades y pues yo tengo que costear todos los gastos de mi casa y si yo me quedo sin empleo, no sé qué. A ver, Melisa, acabas de entrar al trabajo y ya te quedaste sin empleo, o sea, no entiendo. Pues es que fui víctima de la envidia de otro empleado. ¿Cómo? Señora, yo de verdad, si no estuviera en esta situación tan desesperante, no le pediría ayuda, pero yo se lo pido, se lo imploro, se lo ruedo. Pídale a su marido, por favor, que me regrese mi empleo. Está bien, tranquila, tranquila. Te prometo que te voy a ayudar en la medida de mis posibilidades, ¿sí? Tranquilita. Muchísimas gracias. Te prometo que ahora me voy a dedicar a estar siempre agradecida. Tranquila, tranquila. Todo va a salir bien. ¿De verdad que sí? Sí, sí. Carmen, ¿cómo supiste que despedí a Melisa? De eso no importa, mi amor. Por favor, devuélvele su puesto a la muchacha, ¿sí? Ándale. Mira, yo ya tomé una decisión, ¿sí? Y no entiendo por qué, por qué te metes en los asuntos de cómo manejo el club y a mi personal. No me voy a echar para atrás. Papá, ya dinos, ¿cuáles fueron las razones por las que despediste a Melisa en su primer día de trabajo? Porque Melisa es buena para modelar bikinis, no para las relaciones públicas, por eso. Pero Gabriel, mi amor, ándale. Mira, esta muchacha está llena de necesidades, su mamá está enferma. Mi amor, puedes enseñarla, puede aprender, darle un periodo de prueba, un mes, ¿sí? El tiempo que falta para que Lucas se case. Ándale, mi amor. Además, pues bueno, yo la vamos a necesitar muchísimo para ver todos los arreglos de la boda. ¿Sí? Hazlo, papá. Está bien, está bien ya. Por esta vez, ustedes ganan. Ok, gracias. Que regrese. Mamá, él es Roberto, es un amigo de la uni. Ay, mucho gusto, qué placer. Encantado de conocer a la señora Núñez. Ay, muy bien. Supongo que ya lo invitaste a tu boda. No, mamá, es que Roberto, es que para esa fecha justo tengo que salir de Cuernavaca. La verdad es que pues lo lamento mucho. Ay, no, qué lástima. Bueno, pero no puedes dejar de presentarle a las hermanas de Wendy. Son guapísimas y están solteras, mi amor. A lo mejor tu amigo se enamora de una de ellas y se casa. Claro, Lucas, qué buena idea. ¿Sí? ¿Por qué no me presentas alguna? Sí. Buenísima idea, mamá. Muy guapo. Hola, señora Núñez. ¿Sí? Sobre todo. ¿Lo conoces? Pues claro, Melisa es mi hermana. ¿Sí? ¿Tu hermana? A ver, ¿cómo? No me dijiste tú ayer que tu hermano era un buen, no, no, un... Y tú me acabas de decir que están en la misma universidad, ¿no, mi amor? ¿Sabe qué, señora Núñez? Llegamos tarde, nos tenemos que ir. Ya. Pero es que no entiendo. Es que no llegamos. Roberto, Lucas, adiós. Yo explico, vámonos. Bueno, sí, a ver. Lucas, ¿todo bien? Como que se pusieron un poco nerviosos con la llegada de mi hermana. A ver, ¿tu hermana es Miss Bikini del Año? ¿Es tu hermana? Pues sí, no sé, se me habrá pasado decírtelo. La verdad es que estoy con muchas cosas en la cabeza y no presté atención de hacerte el comentario. Sí, y también es la relacionista pública del club. Bueno, disculpa, te estoy diciendo que tengo muchas cosas en la cabeza, como por ejemplo, asimilar que vas a casarte con una mujer para mantener las apariencias. ¿Podrías por una vez ponerte en mi lugar? Está bien, te entiendo. Pero eso es lo que tengo que hacer. Ya me voy, hablamos luego. Hola, Lucas. ¿Se puede saber qué hago aquí a esta hora? Este ya no es mi horario de trabajo y estar todo el día hablando de bodas con tu mamá medio dolor de cabeza. ¿Perdón? ¿Qué es lo que necesitas hablar ahora que no pueda ser emisoras laborales? Necesito hacerte unas preguntas. ¿Necesitas hacerme unas preguntas o quieres rogarme que yo no diga todo lo que ya sé? ¿Qué es lo que ya sabes, Melisa? Pues yo ya sé hace muchísimo tiempo que mi hermano Roberto es gay. ¿Por qué le dijiste a mi mamá y a mí que Roberto es un vago mantenido? Sí sabes perfectamente que ni es un vago y mucho menos mantenido. Él trabaja todos los días en la pizzería y además estudia conmigo en la universidad. Tiene una beca completa. Guau, cuánta admiración y mejor dicho, cuánto amor, ¿no? Y si sí les mentí a tu mamá y a ti porque necesitaba manipular a esa vieja loca para que le dijera al moralista de tu papá que me devuelva mi trabajo. No vuelvas a hablar hoy de mi papá. ¿Lo viste? Suéltame. ¿Por qué te despidió mi papá? Eso no te importa a ti. A ti lo único que te importa es que yo sé que eres el amante de mi hermano y que eres gay. ¿Roberto te lo dijo? No. Yo tuve la suerte de ir caminando y verlos ahí detrás de los baños. Qué finos, ¿eh? Espérate, ¿vamos a hablar mejor sin rodeos como me gusta a mí? Mira, tú te vas a casar para ocultar tu verdadera orientación sexual, te encontraste una esposa que te sirve de pantalla, quédate en el closet. A mí no me importa. Tu dana de la edad media está perfecto. Eso es algo que a ti no te interesa. Pero se me haría muy justo que tú me pagues para que yo deje mi boquita cerrada. Es más, el día de tu boda me vas a transferir un millón de pesos. ¿Qué? Yo no tengo ese dinero. Es de mi papá. ¿Cómo quieres que se lo pida? Pues yo no sé. La verdad, a mí me importa muy poco de dónde lo vas a sacar, pero ese día yo quiero mi millón porque si no me voy a parar en el altar y les voy a gritar a todos que eres el amante de mi hermano y que eres gay. ¿Ok, cuñadito? Tienes un mes para conseguir mi dinero. El número que usted marcó está afuera del área del servicio. Tienes un mes que... que... Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío.